En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también, buenas y santas, queridos amigos de la tele, hoy quiero contarles algunas historias de un santo que fue abogado, para que después nos digan, yo también soy de profesión abogado, y hay muchos abogados santos. Este se llama San Contardo Ferrini, italiano, que falleció en 1902. Sus padres fueron Reinaldo Ferrini y Luisa Bucciatelli. Nació el 4 de abril de 1859. Sus padres eran muy buenos cristianos y practicantes, de misa diaria, lectura de la escritura y vida de santos cada día, rezo del rosario en familia. Todo esto lo recibió Contardo como un gran don del cielo. La descripción bien completa de él se la debemos al Papa Pío XI, que le profesó gran veneración. Y así escribió el Papa. Era de estatura media, llena de solidez, de armonía, de elegancia, de líneas, el paso rápido, pero firme, la pluma siempre presta y llena de sabiduría, la palabra cuidada y persuasiva. En su rostro un aire de simpatía siempre igual, que jamás le abandonó hasta la misma vigilia de su muerte. Pero ante todo, sobre ese rostro brillaba un resplandor de pureza y de amable juventud. Su mirada tenía toda la dulzura de la bondad. Excelente corazón. Sus ojos, su amplia frente, llevaban consigo el reflejo de una inteligencia verdaderamente soberana. En aquella época, el ambiente de Italia no era nada fácil para poder llegar a donde llegó contardo. El anticlericalismo estaba a la orden del día. Gozaba, decíamos, de unas cualidades intelectuales fuera de serie. Siendo todavía un niño, se presentó al prefecto de la biblioteca ambrosiana para rogarle que le enseñara hebreo. Al poco tiempo ya lo hablaba y escribía. Y siguió el estudio de Sidiaco y así otras lenguas. Su tío, Buccellati, abad y profesor de Derecho Penal, quizá uno de los que más influyeron para que contardo se hiciera por la carrera de Derecho, y para ello se trasladó al Colegio Borromeo, de la ciudad de Pavia. Pronto sus compañeros se dieron cuenta de que se trataba de un joven extraordinario. Su pureza no se contaminó jamás, a pesar de encontrarse en aquel clima tan enrarecido. No era su vocación la de religioso, sino la de laico, cristiano. Era un sabio y un santo, en una sola pieza. Amaba tiernamente la Eucaristía y a la Virgen María. No se perdía nunca la misa diaria. Vivía con una gran pobreza y enorme caridad. El 17 de octubre de 1902, a los 43 años, partía hacia la eternidad. Queridos hermanos, todos estamos llamados a la santidad. No solo los sacerdotes, o los religiosos, las monjas. Todos profesionales, trabajadores del campo. Todos haciendo con amor y con presencia a Dios. El trabajo, la familia, allí nos busca Dios. Hoy le pedimos a San Contardo que nos ayude a santificar nuestro trabajo. Que Dios te bendiga y te haga un santo. Amén.